Por las calles del municipio de Tame nos hemos encontrado con un grupo de jóvenes que integran una fundación sin ánimo de lucro que busca llegar hasta los barrios más olvidados para llevar consigo un espacio de esparcimiento, compartir y darle alegría a las familias menos favorecidas. Son Farley Sánchez y un grupo de amigos quienes iniciaron con la idea de prestar una labor social hace cinco años llevando un rato de esparcimiento para niños, jóvenes, madres, cabezas de familia y adultos mayores en los barrios más lejanos del centro urbano del municipio de Tame. Esta fundación llevamos ya aproximadamente cinco años realizando labor social pero hace tres años aproximadamente estamos legalmente constituidos en el municipio. Es una fundación que trabaja bajo tres lineamientos sin ánimo de lucro, altruista y filantropía que trabajamos por las comunidades más vulnerables. Un equipo maravilloso, realmente la fundación no sería sin el equipo de trabajo, hay personas profesionales, hay personas que están estudiando una carrera profesional, también hay no profesionales y ellos con su altruismo llegan a participar de manera, con tiempo, que es lo más preciado, el tiempo no tiene valor, no tiene valor, dan su tiempo. Muchas veces no hace falta algo, pues alguien yo tengo aquí, vamos y lo compramos y reponemos lo que eso es. La logística es de comprar, de alquilar. Aprovechando sus días de vacaciones, buscan siempre una fecha especial, el mes de los niños, el mes de las madres o por qué no, el apoyo a los adultos mayores. Llevan consigo un mensaje de solidaridad sin buscar nada a cambio, ni un interés político, mucho menos económico, solo el afán de servir a quienes más lo necesitan. Hoy algunos son estudiantes, otros ya se graduaron de la universidad, pero en el servicio a la comunidad todos son lo mismo. Somos amigos de él desde hace mucho tiempo atrás, nos habló de la iniciativa, a nosotros nos gusta lo que es colaborar con la persona, con las poblaciones, y esto, aportar nuestro granito de arena es algo muy importante para la población, entonces pues es algo que nos llena a nosotros más que todo el buen actuar con ellos. Es un trabajo muy satisfactorio, porque a través de la fundación podemos llegar a las comunidades más vulnerables de nuestro municipio, como por ejemplo en esta actividad que estamos realizando, que se trata de cine al barrio. Por ahora, cada quien aporta no solo su tiempo, sino también algunos recursos económicos para poder llegar a la mayor cantidad de comunidades posibles. El próximo objetivo de la fundación Juntos Hagamos la Diferencia es vincular a los liderazgos estudiantiles desde las diferentes instituciones públicas para que participen de manera activa en el desarrollo de estas ideas que buscan llegar a aquellas comunidades que más lo necesitan. En el municipio de Tame, departamento de Arauca, Juan Pablo Cañón, enlace 13. Tame, departamento de Arauca, Juan Pablo Cañón, enlace 13. Tame, departamento de Arauca, Juan Pablo Cañón, enlace 13. Tame, departamento de Arauca, Juan Pablo Cañón, enlace 13.